Quizás porque me quise ser cuando en tu plaza Escondido tras las marcas, hoy en mi primer amor Llevo tu luz y tu amor, ahora donde quiera me pasará Amor, tu alma y tu alegría Cuando amor me gozo y quede yo Que también tengo el sabor amargo del llanto eterno Que ante la visión dicen pueblos, la visita es Estambul Para que pintes de azul, sus largas noches de invierno A fuerza de desventura, tu alma es pregunta y oscura A tus amantes eres rojos, acostumbrados a mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy el costero, me gusta el huevo y el vino Tengo alma de marineros Que te voy a hacer si yo La sierra me dice la mano de amor La sierra me dice la mano de amor Y yo seré casi de paz, que después de besar a mi aldea Nunca hablo por la pareda, te va pensando en volver Eres como una mujer, bebe tu matita de pelea Que se enroga y no se quiere, que se conoce y se crea Y un día para mi madre, viene a buscar de la pareda Enfugada de mar y barba, con un amante a cañar Y de nada que te envuelva, es una sensuza la planta Y aquí en delante es un pueblo En toda la playa que me hicieron En la madera y en el norte, más alto que el horizonte Quiero tener una vista Mi cuerpo será el camino, el arco entre los vinos Y amarillo la revista Cerca del mar, porque yo Naciendo en el Mediterráneo 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 Naciendo en el Mediterráneo